Vamos a ver... Hay que ver como están los ships Asriel por... Ok, chequemos Frisk Asriel por Frisk Ok Pero, ¿qué es? Ok Bueno, no puede salir peor, obviamente Ok ¿Por qué hacen eso? Ok, chequemos otro Asriel por Metatón Ok, ¿esto se ve normal? Es... Sí, esto se ve normal Bueno, ahora asriel por asco Papá... Nada Stop al Monstergram A ver, ahora asriel por asco ¿Qué diablos? Los WTF? ¿Qué diablos? ¿Qué diablos? ¿Qué diablos? ¿Qué diablos? Jodete, no, no Al diablo Fuchi, no No, al diablo Que te mueras No, no No, no, no Por favor, no Ya, ahí está Sí, todo bien Sí Chido Chido Sí No 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 Está mejor Está Mejor Diablo Chris, ¿sabes dónde está? Hola, Arriel Heya Sans, ¿qué haces aquí? Bueno, Tori salió a comprar y algo no tengo idea, pero no están Así que, eh, Tori me pidió que les cuide Hey, amigo, ¿por qué no vienes aquí y echamos unas parti- Al diablo WTF ¿De dónde salió esa ventaja? Hey, Sans, mira la imagen que ha publicado Arriel A ver Oh, por Dios, Ale, mateme, por favor, por favor, por favor, por favor ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.